Ruega por nosotros, Virgen María, Madre de Dios Redentora de cautivos, adorada de los presos La que suelta las cadenas y quiere vernos contentos Ruega, ruega por nosotros, Virgen María, Madre de Dios Sustente el desanimado, que en los pesares consuelo ¡Viva la iglesia! ¡Viva la abatona! ¡Viva la iglesia! ¡Viva la iglesia! ¡Viva la iglesia! El móvil lo vamos a ubicar también en el medio, cosa de que puedan escuchar bien todos Y vamos a comenzar poniendo en manos de la Virgen Todas las intenciones que hemos traído a lo largo de esta novena A lo largo del mes patronal A lo largo de todo este tiempo que hemos ido preparando Bajo el lema María, modelo de oración y de misión Porque siempre aceptaste su plan en tu vida Meditando en tu corazón María, modelo de oración, ruega por nosotros Porque en ti la oración se volvía acción Basada en la caridad María, modelo de oración, ruega por nosotros Porque tanto en los momentos de gozo Como en los de sufrimiento Siempre estuviste unida y arraigada en el Señor María, modelo de oración, ruega por nosotros Porque junto a José fueron para Jesús niño maestros de oración María, modelo de oración, ruega por nosotros Porque acompañaste en oración a los apóstoles en la espera del Espíritu Santo María, modelo de oración, ruega por nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven ¡Viva el hijo! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! Respondemos María, modelo de misión, ruega por nosotros María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque llevaste a Jesús al encuentro de Jesús e Isabel Siendo así la primera misionera María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque la caridad te urgía en el servicio al necesitado María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque presentaste a Jesús a los pastores y a los magos de oriente María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque apresuraste el primer milagro de Jesús y nos sigues diciendo Haga lo que Él les diga María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque desde la oración acompañaste la predicación misionera de Jesús María, modelo de misión, ruega por nosotros Porque asististe al nacimiento de la iglesia misionera en Pentecostés María, modelo de misión, ruega por nosotros De Jesús se decía, se dice que pasó haciendo el bien Y así como Jesús pasó haciendo el bien También María, en su paso por nuestra vida Por la vida de la iglesia y de la humanidad Por la vida de nuestra sociedad de Cerrito De nuestras familias María pasa haciendo el bien Porque ella, siempre que pasa Pasa llevando con ella a Jesús Porque ella fue y es la primera misionera Y el modelo de todo misionero En este año, misionero que estamos clausurando a nivel diocesano El próximo fin de semana Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Él A ver esas palmas a Cristo Concierto de alegría Para celebrar tu día Se abrieron todas las flores Que enconaron los canciones Un buen círculo de alegría ¿Quién es esta que llueve? Hermosa como el sol Radiante como la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!